Sí, en el caso de Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba Feroz, estamos pidiendo diferentes aspectos, lo cual no significa que uno sea contradictorio con el otro, sino que en defecto de que no se acate uno, se proceda a aprobar el otro. ¿Cuáles son los primeros? La primera, detención por civiles armados. Esa detención es ilegal y los elementos de prueba obtenidos a partir de esa detención ilegal por personas no facultadas por ley, se torna ilegal y los medios de prueba se tornen ilegales. De tal manera que ese proceso es nulo de toda nulidad. La otra situación es sobre el actuar anómalo propiamente de la Policía Nacional que tiene que ver con ese primer punto de la incorporación o el cultivo ilícito de la prueba. Es un segundo fundamento o segundo aspecto que torna totalmente ilegal la prueba. Es decir, primero por la intervención de civiles armados y segundo por el cultivo de la prueba. Y el otro aspecto que tenemos que ver nosotros es incluso por la excepción de incompetencia, puesto que él fue detenido cerca de la frontera de Costa Rica. ¿Cómo es que se le juzgue en Managua? ¿Cuál es la relevancia en este caso? Hay muchos casos de drogas que se miran en los departamentos. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que esto es una criminalización de la protesta.